¿Qué tal amigos de Cancún Channel? En cuanto a Cancún, ¿cuál es el porcentaje de drogas que se consume? Vaya, siguen siendo los menores, los más afectados. Mira, cerramos 2017 con la atención, sobre todo el 60% de nuestra población estando como adolescentes, entre 10 y 19 años. La mayor cantidad entre 15 y 19 y la segunda de 10 a 14 años. Esto también lo que nos lleva es al consumo que más están teniendo. Y de esto, lo que podemos observar es que de este porcentaje sigue siendo más alcohol y tabaco. Y como droga ilegal, marihuana. Después viene cocaína y de ahí otros tipos de droga. Por otro lado, licenciada, hace unos días el secretario de Turismo a nivel federal habló sobre la posible legalización o la análisis para legalizar la marihuana en destinos como Los Cabos y Cancún. ¿Esto sería la panacea para combatir la violencia y la incidencia? Mira, creo que son muchos vectores los que pueden llevar a esta situación de la violencia. Que es una situación que todavía, creo yo, que puede natalizarse mucho más. Pero para nosotros, en definitiva, Centros de Integración Juvenil, estamos trabajando para la salud y por la salud. Y obviamente nosotros estamos en contra de la legalización en este sentido por las consecuencias que va a traer y que ya estamos observando. De hecho, desde que se empezaron los foros que se vieron anteriormente y la información y cómo se va manejando para muchos de los jóvenes fue como la permisividad y eso, pues obviamente nuestros índices y lo que estamos observando, se ve. O sea, no es algo que necesitamos todavía como ver qué va a pasar porque ya se está dando. De hecho, desde la encuesta nacional que hubo de estudiantes, Guitanarra específicamente, Real Carmen y Benito Juárez, salieron con demandas muy altas en relación al consumo de drogas ilícitas precisamente en estudiantes. Entonces, creo que sería desatinado una situación así y que tendrían que buscarse muchas más alternativas. Sobre todo que no se tome en cuenta la cuestión de la salud. Exactamente. Y que bueno, en algún momento, como ya lo platicaron, esto va conducido hacia gente adulta y demás, pero sabemos que permea hacia los jóvenes y tiene que trabajarse en otro sentido definitivamente y que si en determinado momento llegara esto a darse, bueno, pues también entonces tiene que trabajarse más para que haya instancias, para que haya infraestructura, tanto de económicas como de recursos humanos, para poderle hacer frente a toda esta situación que se viene. Perfecto. Le agradezco mucho, licenciada. No, al contrario. Amigos de Cancún Chane, nosotros regresamos con la programación.